En Fedora Linux, si queremos instalar algunas aplicaciones que no están o que no se encuentran en los repositorios oficiales, debemos habilitar primero los repositorios de RPM Fusion o RPM Fusion, que es como el equivalente a los repositorios de AUR que se utilizan en Arch Linux y derivadas. En la página de RPM Fusion, que sería rpmfusion.org, está el comando que debo ejecutar para habilitar los repositorios, tanto los repositorios libres como los repositorios no libres, es decir, free and non-free. Y ahora sí ya puedo instalar Simple Screen Recorder para grabar o capturar la pantalla. ¡Suscríbete al canal!